Se derramará como agua limpia, empapando nuestras vidas de su presencia. Ven a celebrar el amor de Dios. Se derramará como agua limpia, empapando nuestras vidas de su presencia. O sea, estoy seguro que yo estaré cuando dos o más por mí os reunáis. En la mejor forma de crecer, en nuestra amistad, en nuestra amistad. Ven a celebrar el amor de Dios. Se derramará como agua limpia, empapando nuestras vidas de su presencia. Eucaristía. Queridos peregrinos, en nombre del Santuario de Fátima, les doy la bienvenida. Estamos en el mismo lugar de las apariciones de Nuestra Señora, la capelina, para la misa oficial que el Santuario ofrece a todos los peregrinos provenientes de los distintos países y comunidades de habla hispana. Vamos a pedir en esta Eucaristía especialmente a Nuestra Señora por la paz en el mundo. Y el Santuario avisa la presencia de los siguientes grupos. Un grupo de peregrinos de El Salvador, un grupo de peregrinos también de México. Parroquia San Antonio de Padua, de Algeciras, de la diócesis de Cádiz y Ceuta, España. Parroquia San Clemente Romano, de la diócesis de Madrid, España. Parroquia Puebla, maestra Payares, de la diócesis de Mérida, Badajoz, de España. Parroquia Junqueiras, de la diócesis de Orense, España. El grupo de Monseñor Ernesto, de la diócesis de Plasencia, España. Grupo de Guadalajara, de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, España. Parroquia Nuestra Señora de Gracia, de Talavera, la Real, de Badajoz. Tenemos la gracia hoy que va a presidir la Eucaristía don Ernesto, obispo de Plasencia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un saludo a todos los peregrinos. Veo que estamos de distintos lugares. Es un gran signo de que la Iglesia es una gran familia. También un saludo a todos los que nos están siguiendo y acompañando en la oración a través de las redes sociales y de Internet. Todos formamos una gran familia. Todos hoy hemos venido junto a la Madre para dar gracias a Dios. Comenzamos en el nombre del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor Jesús esté con todos vosotros. Vamos a hacer un momento de silencio para dejar que el Señor derrame sobre nosotros su bondad, su amor, su perdón y su ternura. Dios todopoderoso y eterno, que por medio del agua, fuente de vida y medio de purificación, quisiste limpiarnos del pecado y darnos el don de la vida eterna. Dígnate bendecir esta agua, para que sea signo de tu protección en este día consagrado a ti, Señor. Por medio de esta agua, renueva también en nosotros la fuente viva de tu gracia y líbranos de todo mal del alma y cuerpo, para que nos acerquemos a ti con el corazón limpio y recibamos dignamente tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. En la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra suplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Que tu pueblo, oh Dios, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, para que todo el que se alegra ahora de haber recobrado la gloria de la adopción filial, ansíe el día de la resurrección con la esperanza cierta de la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pedro dijo al pueblo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato cuando había decidido soltarlo. Vosotros renegasteis del santo y del justo, y pedisteis el indulto de un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios los resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Ahora bien, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, al igual que vuestras autoridades, pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren vuestros pecados. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Escúchame cuando te invoco, Dios de mi justicia. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Sabedlo, el Señor hizo mil aros en mi favor, y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Hay muchos que dicen, ¿Quién nos hará ver la dicha, si la luz de tu rostro ha oído de nosotros? Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante él, ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados. No solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que lo conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente, el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. Palabra de Dios. Señor Jesús, explícanos las Escrituras. ¡Haz que arda nuestro corazón mientras nos hablas! ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo, ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y hueso, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero, como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Él les dijo, esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y los salmos acerca de mí. Entonces, les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y les dijo, ahí está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, queridos hermanos sacerdotes, queridos peregrinos, ¿cuánto nos cuesta de verdad a veces creer un poquito y fiarnos del Señor? A veces nos cuesta. De hecho, las lecturas de estos días que narran los distintos encuentros con el Resucitado apuntan en esta dirección o dan fe de ello. Se mueven entre el temor inicial y la desesperanza, la alegría del encuentro y el anuncio. Pero también la sospecha un poquito y el recelo. Cuesta creer a las mujeres que vienen corriendo del sepulcro. Cuesta creer a aquellos discípulos de Emaús. O la gente contempla muchas veces incrédula por lo que ha podido suceder, pues no sé, ante sus ojos en el pórtico de Salomón, ¿no? Cuando Pedro y Juan curaron a aquel paralítico. Fijaros en esas palabras de Jesús de hoy. ¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Quizás estas dudas, en las que muchas veces podemos vernos reconocidos, no sean más que, bueno, pues una consecuencia del asombro que podemos tener cuando vemos que, a pesar de la resurrección del Señor, sigue habiendo dolor, sigue habiendo sufrimiento. Recuerdo que una vez un niño, era mi sobrino, para no engañarnos, y le preguntó en clase a la profesora de religión que si Jesús había resucitado porque la gente se ponía enferma y había guerras. Ella dijo, que te lo cuente tu tío. Y a mí me lo preguntó, claro, como todos los niños. Claro, la respuesta no es fácil. La respuesta no es fácil. Creo que le dije, bueno, pues, no sé, solo sé que el Señor está vivo, camina con nosotros, nos da fuerzas para amar, nos sostiene, nos ayuda, y ahora vamos a jugar a fútbol. Claro, quizás solo sea eso, ¿no? Quizás solo sea eso, está vivo y camina con nosotros. Es verdad que nos cuesta a veces comprender esa lógica del reino de Dios que no se impone y que crece poquito a poquito, como nos decía Jesús, como el grano de mostaza. Nos cuesta. Pero ahora sabemos que el resucitado está detrás, que el resucitado es la garantía y el aval del reino de Dios. Claro, aquí, si nos fijamos en el Evangelio, tres son los signos que Jesús ofrece a los suyos y que nos ofrece hoy a nosotros para reconocerlo. Tres. El primero, las llagas. Mirad mis manos y mis pies. Yo de pequeño me quitaba siempre los escorchones. Mi madre me decía, no lo hagas que te quedara en marca, pero yo me los quitaba. Y decía también, en mi ingenuidad, pues si Dios ha resucitado a Jesús, que es lo complicado resucitar un muerto, ¿por qué no le ha quitado los escorchones? Pero es que el cuerpo de Jesús sigue siendo un cuerpo llagado, entregado, partido. Sigue intercediendo por nosotros. Y a Jesús lo vamos a reconocer en las llagas. En las llagas de un mundo herido. En las llagas de todo hombre y mujer sufriente. En las llagas del que entrega su vida por los demás. No hay otro camino para encontrarnos con Jesús que no pase por las llagas. Es ahí donde nos encontramos con el resucitado. Por eso la iglesia nos recuerda una y otra vez que la misericordia tiene que estar en el centro de nuestras vidas. En el centro siempre la persona, su dignidad, su dolor. Primero, las llagas. Luego vemos el comer con Jesús. ¿Tenéis algo de comer? Comer, comer con Jesús. Partir el pan. Alimentarnos de él, la Eucaristía. Y también, con él, convertirnos en alimento para otros. Vemos como aquellos primeros cristianos, constantes en la oración y en la fracción del pan, van repitiendo siempre los gestos de Jesús, ayudando a la gente como le ayudaba Jesús. No tengo oro ni plata, te doy lo que tengo. En nombre de Jesús, echa a andar. Pero no nacen en nombre propio, sino en su nombre. Somos servidores de Dios y de los hombres en nombre del Señor Jesús, unidos a él, configurados con él. Somos sus manos para abrazar, somos su corazón para acoger, somos sus brazos para abrazar. Y esto también pasa por la entrega y por la cruz. Los sentimientos de Jesús son los nuestros. Toca bajarse, descender, para hacernos servidores de todos. Las actitudes de Jesús han de ser las nuestras. No hay otro camino para la Iglesia. Las llagas, comer, pan. Y tercero, la palabra. A los gestos les sigue el anuncio. Jesús les explica las Escrituras. Eso es lo que te mueve el corazón y te lo enardece. Son las palabras de Jesús que te cambian la vida. Que son palabras de paz, de consuelo y de esperanza. Y nosotros tenemos que ser primero oyentes de esa palabra. Porque si no la escuchamos primero y dejamos que anide en nuestro corazón, nuestras palabras luego sonarán vacías, huecas, estériles. Primero oyentes de la palabra. Y luego servidores e instrumentos de la misma. Para que el mensaje del amor de Dios le llegue a todo el mundo. Servidores e instrumentos. Aunque primero tengamos que quedarnos mudos, como Zacarías. ¿Os acordáis? Para aprender el lenguaje de Dios. No el nuestro. El de Dios. Llagas, pan, palabra. Ojalá, como el discípulo amado, volvamos a nuestras casas con la convicción de que el Señor ha resucitado, está vivo y en medio de nosotros. Y tenemos la suerte de que estamos viviendo esta Pascua como aquellos primeros discípulos con nuestra Madre. Y, sobre todo, dejaros mirar por ella. Es una suerte vivir este momento como aquellos primeros discípulos con la Madre del Señor, nuestra Señora de Fátima. Ella nos ayudará. Ella que nos lanzó un mensaje que invitaba a la conversión de los corazones de verdad, nos ayudará. Ella nos acompaña, como acompañó a aquellos discípulos en la noche oscura de espera del Resucitado y en los primeros pasos de la Iglesia naciente. Ella nos invita a esperar y a confiar. No tengamos miedo de acercarnos a ella. Con el corazón en la mano, por favor. No tengamos miedo de llorar delante de ella si hace falta, de derramar lágrimas si hace falta, o de sonreír, de dar gracias, de hacer fiesta. No tengamos miedo nunca de acudir a nuestra Madre. Aún cuando nos cuesta creer, ella nos va a llevar siempre a Jesús. A ella nos consagramos. A ella consagramos la humanidad entera. Y le pedimos una vez más que abrace nuestro mundo herido y que interceda por él. A la Madre de la Iglesia pedimos por sus hijos perseguidos. A la Reina de la Paz le pedimos por el cese de tanta violencia y muerte para empezar en su tierra natal. Cuánto está sufriendo la tierra de María. En Ucrania y en tantos lugares. Esta paz tan amenazada y tan frágil que tanto le preocupaba a María aquí en Fátima y que tanto debería preocuparnos y convertirnos a todos en instrumento de su paz. A ella, mujer joven, madre y hermana nuestra, pedimos por los jóvenes. Me acompaña la pastoral juvenil de mi diócesis. Pedimos por los jóvenes y por las vocaciones que nuestra Iglesia tanto necesita. Que el Señor nos bendiga y que María, nuestra Señora de Fátima, nos guarde. Que así sea. Gracias. 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 Renovamos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subía a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Liberados de la muerte e hijos de Dios por el bautismo, oremos confiados. Por la Iglesia, para que la fe de la Pascua la libre de toda servidumbre y la haga más generosa en el servicio, roguemos al Señor. Por los pueblos, todos de la tierra, para que el triunfo de Jesús sobre la muerte apague los odios y restaure la paz, roguemos al Señor. Por todos los que sufren, para que la gloria del resucitado cure sus heridas y transforme su dolor en alegría, roguemos al Señor. Por los nuevos bautizados, para que la gracia recibida fructifique en obras de amor y de justicia, roguemos al Señor. Que rogamos por Dios. Por nosotros y todos los cristianos, para que el gozo de esta Pascua renueve nuestra fe y nos haga testigos entusiastas del Evangelio, roguemos al Señor. Que rogamos por Dios. Añadimos también un poquito, pedimos, como os decía antes, por la paz, esa paz en este mundo tan herido. Y también pedimos por todos los enfermos. Pedimos también un saludo especial a todos los enfermos. Oh Dios, tu amor ha sido más fuerte que el odio y que la muerte. Escucha nuestra súplica filial y haz de nosotros hombres nuevos por la fe en tu Hijo Jesús resucitado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser Señor. acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser Señor. Oras, hermanos, para que trayendo a este altar los gozos y las fatigas de nuestra gente, esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor, recuerdo en tus manos, este ejercicio para la maturidad de su noche, para nuestro bien y en toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia exultante y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro. Le damos gracias por todo lo que Él hace por nosotros. Y en verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado, ya no vuelve a morir. Sacrificado, vive para siempre. Por eso, con esta difusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. ¡Santo, santo, 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 el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. hosana, 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 hosana en lo alto del cielo, hosana, 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 hosana en lo alto del cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en lo alto del cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en lo alto del cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en lo alto del cielo. Y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Hosanna, Hosanna en lo alto del cielo. Haced esto en conmemoración mía. 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 Y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Fátima, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Rezamos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdoña nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú y yo estemos, tu y yo con la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Mira la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Con los siglos. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado. 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 Queridos hermanos, nos disponemos para recibir la comunión, recordando lo más importante, estar en gracia de Dios. Los confesionarios están habilitados todos los días desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 19 y 30 por la tarde. Con toda libertad, como lo permite la Iglesia, pueden optar por la comunión en la mano, la comunión en la boca, de pie, de rodillas. A los hermanos que opten por la comunión en la mano, les pido guardar el rito establecido por la Iglesia para recibir la comunión en la mano y también comulgar delante de los sacerdotes. Y sigamos las indicaciones de los vigilantes. Gracias. Gracias. Señor, toma mi vida nueva. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, lo hermoso que es tu amor. Señor, Señor, tengo alma misionera, conduzcerme a la tierra, que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Y así, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así, en marcha iré cantando, por pueblos predicando, tu gran letra, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, victoria entre mis labios, tu fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la esperas, desgastrándanos en mí. Estoy, dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Señor, te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, lo remoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, conduceme a la tierra, que tengas sed de ti. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así, en marcha iré cantando, por pueblos predicando, tu gran edad, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, tu fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Gracias. 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 Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la carne que habrá de ser glorificada por Jesucristo nuestro Señor. Pues bien, vamos ahora a proceder a la bendición de los objetos religiosos que llevéis, esos objetos que todos acogemos con cariño, quizás para nosotros, quizás para un ser querido, para un enfermo, vamos a pedirle al Señor que los bendiga y que nos bendiga. Oremos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes los usen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora vamos a pedirle al Señor sencillamente que nos bendiga. que délame sobre nosotros todo su amor y toda su ternura. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podéis ir en paz. Monseñor Ernesto, quiero compartir que es la primera visita que Monseñor realiza al Santuario de Fátima. Entonces, acogemos su visita con un gran cariño, rezamos por él. Él nos va a consagrar ahora al corazón de María, pero antes de esto, mirando a la imagen histórica que acompaña a la capelina, antes de esto, los invito, esta noche, en este mismo lugar, 21 y 30, para el Rosario Internacional. Y la procesión emblemática del Santuario de Fátima, la procesión de velas acompañando a Nuestra Señora, que es después de ese Rosario de 21 y 30. Mañana, día domingo, la misa central del Santuario es a las 11 horas, a las 10 de la mañana, aquí, el Rosario Internacional, y a las 11 horas, se celebra la Santa Misa, aquí en el recinto de oración. Desde ya invito, si es interés o posibilidad de Monseñor, los sacerdotes participantes a concelebrar. Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, a vuestro corazón inmaculado nos consagramos en acto de entrega total al Señor. Por vos, seremos llevados a Cristo, y por él y con él, seremos llevados a Dios Padre. Caminaremos a la luz de la fe, y haremos todo para que el mundo crea que Jesucristo es el enviado del Padre. Con él queremos llevar el amor y la salvación hasta los confines del mundo. Bajo la maternidad de protección de vuestro corazón inmaculado, seremos un solo pueblo con Cristo. Seremos testimonio de su resurrección. Por él, seremos llevados al Padre, para gloria de la Santísima Trinidad, a quien adoramos, alabamos y bendecimos. Amén. Todo lo que tengo es tuyo, y todo lo mío te doy. Todo lo que tengo es tuyo, y todo lo mío te doy. Si amanece hoy en mi vida, es solo gracias a ti. Tú me diste la alegría cuando yo te la pedí. Cuando yo ya me perdía, madre, tú estabas allí. Y del suelo recogías lo que quedaba de mí. Todo lo que tengo es tuyo, y todo lo mío te doy. Todo lo que tengo es tuyo, y todo lo mío te doy. Todo lo que tengo es tuyo, y todo lo mío te doy. Todo lo que tengo es tuyo, y todo lo mío te doy. Gracias. 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 Gracias.